Yo creo que el momento en que el gallo se bajó del barco, la jungla lo chupó, ¿cachai? Como si fuese fango, ¿cómo se llama esa cuestión? Arena moveriza, ¿cachai? Hay una especie como de cautiverio feliz, porque en el fondo es el tema tan recurrente de una persona que durante años vive con una tribu salvaje, pero una tribu salvaje muy extraña. Más extraña que lo que Jeppe alcanzó a definir. Son obsesivos con el orden, son muy diferentes. Es muy extraño la manera en que uno entiende que eso es, y esa es la tribu. Y quizás para matar tu fantasía de poder seguir viviendo siempre, sin saber que es el entrenado. No lo digas. Bueno, solamente debe ser que Sae, el escritor, es un entrenado también. Eso es. Juan José Sae, el escritor. El escritor argentino. Un precioso libro, y de hecho yo lo relacioné con James Joyce, porque Juan José Sae, que conocía a Borges, y que estaba en muchas anécdotas, como decía Borges, estábamos el fin de semana pasado, Jorge Luis Forges estaba hablando con unos amigos de un proyecto colectivo de traducir el Ulises, que es como el libro más complejo de traducir, porque probablemente hay que convertirlo, cualquier persona que quiera traducir el Ulises, que lo han hecho en diferentes partes de Hispanoamérica, en España, en México, en Argentina, y cuando se haga en Chile, si algún chileno quiere traducir el Ulises, va a tener que ocupar chilenismos, no le va a quedar otro para poder traducirlo, porque la única manera de dar a entender lo que es el anglicismo o el dublinense es traduciéndolo de manera chilena. Entonces, a los argentinos no les gusta como lo hacen los mexicanos, a los españoles tampoco les gusta como lo hacen los argentinos, pero Borges tenía un proyecto colectivo para hacer la mejor traducción de Argentina, de Ulises. Y finalmente, en que estaban trabajando en eso, semanas por semanas, y estaba Sae en ese grupo, apareció una traducción de Ulises, que llegó desde México. Entonces, como que ellos habían perdido el quien vive de tener la traducción definitiva de Ulises. Y de ahí se ha convertido el Ulises en un tema obsesivo entre traductores, que para mí, y en este sentido me van a entender mucho como los músicos roban mucho de otros músicos, los traductores son verdaderos, los escritores, los buenos traductores, los que son capaces de traducir poesía o a Joyce, son tremendos escritores ellos en sí, porque son tremendamente creativos. Y el caso de, no sé, el Premio Nacional de Literatura de Ahora en un par de días, Scármeta. Scármeta es un traductor de literatura norteamericana, así muy, muy avesado, y por tanto hay su facilidad para escribir. Y al voleo, como que me parece que los músicos tienen mucho de traductores, de traductores de las músicas de otros, porque en el fondo tú tomas, ya vamos a hablar del caso personal de Jefe, así como Violeta Parra, Jorge González, y como que se traduce, se traduce en algo y se convierte en otra cosa. Entonces, pero quería detenerme en una estación muy cortita de Joyce, a propósito que yo relacionaba a Saer todo el tiempo con Joyce. Y en esta cuestión misteriosa, randómica, como dice Jefe, yo vi a Joyce y vi a Saer y dije, ah, está la pareja por algo, porque es la relación. Y Jefe me dice que nada, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, dentro de mi historia no. Dentro de tu historia está. La elección del entrenado es por tal cosa, porque alguien se lo recomienda y no hay nada mejor que alguien, gente interesante que uno conozca en Chile o en viaje, te recomiendo un libro, es como para hacerle caso de inmediato. Si alguien me dijera, este es el libro para ti, yo diría, pásalo, me lo tengo que llevarlo y lo voy a comprar. ¿Cómo llegaste a James Joyce? Y en particular, ¿qué impresión te merece un tipo que hizo tan poco, pero todo lo que hizo tiene unas proporciones, eso, ulicianas? Bueno, primero que era, yo todavía no llegaba yo, y de hecho todavía no lo leo en serio, no lo leo en serio. Bueno, nadie yo creo que lo ha dicho. Ni por qué. Y creo que no tiene sentido, es como paqueteo que le entero, si no. Lo que pasa es que la clave para mí de Ulises es que, me lo dijo mi abuelo, yo mi abuelo lo adoro. Simplemente eso fue. Mi abuelo era una persona a la que yo quería mucho, bueno, uno quiere el recuerdo o la imagen, no qué sé yo, pero yo me acuerdo que mi abuelo, no sé, era la única persona de mi familia que era de otra manera, como que tenía una cierta sensibilidad, sí, bastante especial. Entonces un día mi hijo, así como que estaba almorzándonos de tu hijo, que estaba hablando, no sé, Partido, Polo, no sé, cualquier cosa, y de repente mi hijo, oye, oye, tenés que leer el Ulises de Joyce. Y ahí se me quedó, y fue como... Suavecito. Como latinoz, así como... ¿Pero por qué? Es que no sé, yo creo que es el mejor libro. A mí me dijo. Y ni siquiera yo le pregunté si él lo había leído entero, o si lo había entendido, que ya la segunda pregunta es imposible. Y nada, pues finalmente mi abuelo se murió, y siempre me repetía, leer el Ulises, pero sin ninguna cosa así como tan, digamos, tan imperativa, ¿cachai? Era como leerlo. Lo soltaba bien cuando. Probablemente había un plan, o no había, no sé, algo que de repente me veía a mí y decía, lee el Ulises, y después empezaba a hablar de que no se lee. Del helado, de vainilla, no sé. Claro. Bueno, eso es muy Ulisiano, eso es muy Joyce. Como que lee el Ulises y después un helado de vainilla. Pero mi abuelo no tenía el Ulises. Eso es muy bacana. No, no, por eso le iba a preguntar, te lo pasó. Él te dijo, lee o consíguelo. No, no lo tenía. Eso era aún mejor. Es como, aparte que su, digamos, su libro favorito, máxima y mínima, olvidé el autor, pero bueno, es su libro favorito. Y lo tiene, y lo tiene hiper ojeado, está rayado, tiene anotaciones. Mi abuelo era como de esos que leía y hacía las anotaciones como si fuese estudiante de la Universidad. Ese tipo de cosas son muy bonitas. Pero bueno, el Ulises no estaba, que se yo, y un día lo compré y se lo llevé. Mira, aquí lo compré. No lo leí, lo ojé. Y lo traté de leer. Y un día, un verano, dije, ya, aquí voy a hacerlo. Voy a asaltarme y lo voy a leer. Y no llegué a ningún lado. Y es lo más bacán, no llegar a ningún lado. O sea, es como, lo que tiene lindo ese libro, para un neófito como yo de literatura, es que, es como que ni siquiera te topás con una pared, ni siquiera te topás con un laberinto. Es como que te topás con una piscina de... Sí. Así, es como... Sí, como que te dejas sordo, ciego... Sí. Probablemente es un libro que para... Yo estudié literatura. Por eso tengo literatura más encima con la mención en inglés. En donde, en un ramo incluso como de lingüística, el tema de Joyce a veces duraba un... En un caso duraba un semestre. Porque se estudiaba en tanto a la cantidad de... ¿Qué es lo que hace grande a Joyce? La cantidad de argumentos literarios y no literarios que el tipo fue capaz de colocar en una obra. Y, por supuesto, que engancharse del viaje de Ulises, que es un viaje largo, que dura 40 años, como todos los viajes míticos, que duran 40 años. Esa vuelta que se dio para volver... Es la vuelta que se da en una mañana un tipo que se llama Orlando Bloom y su... Orlando Bloom. Orlando Bloom. Y, por supuesto, que podría dejarte recomendado y también a muchas mujeres que hay acá. Que ese libro tiene una tercera parte que se conoce como el monólogo de Molly Bloom. Que es la mujer de Bloom. Que es el protagonista, aunque para mí el protagonista es Estefan Dedalus. Pero, porque Estefan Dedalus se refiere un poco a la historia de la literatura de Joyce. El retrato de un artista adolescente, ciertos guiños del dublinense, del libro de cuentos. Pero, lo que pasa en el capítulo final es un monólogo interior que es como una corriente de la conciencia en donde hay una parte, el último capítulo, que se llama... No tiene nombre, pero todo el mundo lo conoce como el monólogo de Molly Bloom. Y Molly Bloom empieza a pelar el cable. Sí, mal durante 100 páginas de lo que significa ser mujer. Y sobre todo, de lo que es la cuestión de mujer, de entender a su pareja, al señor Bloom, y de entender la razón por la cual el señor Bloom quería adoptar de cierta manera Estefan Dedalus, el viaje de ella. Entonces, hay una foto clásica del archivo histórico norteamericano de la revista Life, en donde aparece Marilyn Monroe leyendo el Ulises. Y mucha gente dice, ¿ven? ¿ven que Marilyn Monroe era súper culta y estaba leyendo el Ulises? Lo que estaba leyendo Marilyn Monroe era el monólogo de Molly Bloom. Porque a ella le interesaba mucho la dramaturgia de la literatura, pero le interesaba mucho su estatus de mujer. Eso es como para... Porque yo soy de las personas que cuando veía en la página en que estaba, yo sabía que Marilyn Monroe estaba en la página de Bloom, de Molly. No estaba leyendo el Ulises. Por tanto, el Ulises se podría leer solamente el monólogo y no leer nada más. Y no leer lo otro, así como decía G.P. Y leí la parte del desayuno, donde están los riñones, que se está preparando, que se le queman. Es toda una historia que le va a servir a su mujer. Pero también ese libro al cual le tengo un espacio en particular muy especial. Es como a veces en las casas de las familias cuando tienen abierta la Biblia en una hoja y al otro día la... Es como que de repente agarro la cuestión y abro en cualquier lado y siempre dice algo interesante. Bueno, sí. O que uno cree que es interesante porque depende del estado de ánimo que uno anda. y siempre te dice algo. O sea, un libro como ese, un saco roto, digamos, como ese libro, por lo menos es para mí así. Quizás tú, claro, lo hayas podido analizar y hayas tenido mucho más tiempo de profesión y guía. Pero no tener guía también es todo un ejercicio que ese libro te lo permite. Claro, si leí Cien Años de Soledad, por supuesto, con todo respeto a un... a un... a un... a un... que siempre lo voy a entender, entendí la historia, entendí el recorrido. En cambio, Ulises, realmente yo te puedo decir yo no entendí nada, tú puedes decir hacer un análisis genial, otra persona esto, otra persona esto otro. Esos barriles, digamos, sacos en fondo que son increíbles. Son como... No, pero yo creo que has apuntado como a la verdadera escensa de Ulises porque hasta los mismos conocedores y un traductor en particular que yo tuve la oportunidad de entrevistar, que es un argentino que vive en España hace años, a propósito de Ulises, que lo entrevisté por Skype cuando Skype recién se había inaugurado y él estaba súper emocionado de que Skype permitía estas entrevistas tan simultáneas, inmediatas, y estaba hablando conmigo y no estábamos pagando la cuenta de teléfono, todo muy cool. Entonces la conversación duró como 45 minutos y el tipo que tradujo el Ulises decía que el Ulises no hay que entenderlo, simplemente hay que largarse nomás, largarse y no te preocupes si vas entendiendo o no vas entendiendo porque esa no es la gracia de esta obra que ha sido considerada como la obra magna. Por eso cuando tú me la incluiste en tu lista me llamó la atención porque dije tiene que haber una historia detrás de... sería más lógico lo de dublinenses y dubliners porque son cuentos y hay en particular uno que es muy notable que se llama Los Muertos. Pero a un estudiante de literatura como yo, a diferencia de un estudiante de diseño, tú estudiaste la católica, yo también estudié la católica, y la católica tenía en particular en literatura una escuela muy conservadora, muy muy conservadora y leíamos, teníamos que leer Grecia, Grecia, profundamente Grecia y la literatura americana profundamente la filosofía de composición de David Allan Poe y James Joyce y William Faulkner y las cuestiones más densas y difíciles de leer, porque William Faulkner también es una cuestión así como una catedral, pero nadie nos daba la libertad para decir entienden lo que quieran entender como... No, no, todo era como por lo menos en la católica era todo muy de el manual de la introducción a la literatura. Página 1 dice esto, usted aprende eso de memoria y aplíquelo en la lectura. Sé que ahora me voy a cortar otro libro que también no entiendo nada, de hecho creo que entiendo menos, el Tractatum Lógico de Wittgenstein. Ya, no. Ese libro no podía entrar ni por si acaso. Bueno, es padre que tiene esa fama. Y es como... Qué genial así. Llega un minuto en que empieza a hablar de los números y al final no recuerdo bien la frase. Dice como... de lo que no puedo decir no hablo. Esa es la última línea del libro. O sea, lo que no puedo entender no me acuerdo, pero algo así. Es como que... La cosa es que ese libro me lo regaló un amigo que se llama Vicente que yo lo quiero mucho y... eso. Pero tiene que ser esa entrada de esos libros que los tengo ahí y los agarro y digo... y los leo de pronto son súper... como que te acompañan siempre. Qué sé yo. Ahora, en el caso ya que habíamos citado y para cerrar con Susan Sontag difícil encontrar digamos un tema que haya quedado fuera del universo del pensamiento de Susan Sontag que en el fondo era una pensadora. Una intelectual que hablaba de que la inteligencia tenía que ver con la curiosidad de estar siempre como pensando y tú caíste en una novela en particular. ¿También es alguien en particular que te dijo leer La amante del volcán? No. Lo compré en un lado y estaba muy barato. ¿Aquí? ¿Siempre las compras han sido en Chile o en el caso como de Saer en Argentina porque alguien te lo recomendó en Argentina? ¿En Chile? En Chile en esas casas solo compraba y me venden. Lo que me acuerdo de comprar en Chile es eso. Pero no. Creo que lo compré en México o algo así. El de Sontag El de Sontag y me costó muy barato. Los libros parecen muy baratos. Bueno la novela de Sontag tiene como cierto hay como novelas históricas. De hecho la de Saer también puede ser un poco histórica. Es que habla del niño viejo del niño joven del Vesubio y nada. Simplemente lo que me gustó en particular de esa novela es que el protagonista es un hombre y Susan Sontag se apodera del personaje increíblemente bien. Yo creo que lo hace hasta mejor que un autor de chai masculino. Es como como lo hace aparte que tiene ese tipo de cosas del hombre conservador que es coleccionista que es como ya mal de diógenes a concho y que trata de mantenerse digno hasta la última hasta que se está quemando el barco y explota el volcán y ese caos es muy digamos como un señor un caballero clásico de toda la época. Ella lo hace increíblemente bien y es un libro que es súper entretenido además muy recomendable El amante del volcán se llama. El amante del volcán de Susan Sontag y obviamente fíjense porque al final aquí no hay nada del todo correcto como que la respuesta correcta es esta Hamilton hombre jefe dice me alucina que Susan Sontag haya el protagonista lo haya convertido ella siendo mujer se haya empapado de este protagonista masculino y sin embargo para mí la protagonista es la mujer es Emma Hamilton para mí ella es la protagonista porque en el fondo hay una cierta no sé cómo decirlo el tema del machismo la intolerancia de cómo lo sufre Emma Hamilton tal cual como hablaba de Molly Bloom por ejemplo James Joyce ¿cómo escribió de Molly Bloom con esa porque para escribir de una mujer hay que entender lo que es la sangre mensual todo 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 James Joyce de verdad en el fondo lo colocaba de una manera en donde uno tenía que introducir el flujo de una conciencia de una mujer y como solamente una mujer podría dejar fluir su conciencia que tiene que ver con muchas cosas con el desamor con la falta de deseo sexual pero quizás vivió vivió con otra mujer yo no sé digamos mamá y hermana no vivió con una pero con una con un nivel obsesivo de la el reflejo de James Joyce de su mujer es una cuestión sí probablemente es eso la participación de la mujer pero lo que mencionaba también Jeppe que lo que más llama la atención la técnica en donde Susan Sontag es capaz de pronto como que se sustrae y se comporta como un personaje que da opiniones y hace como comentarios de las cosas que están pasando y en un viaje en el tiempo que lo hace percibirse como de de manera histórica una gran gran elección y de hecho coincidió en esto randómico de la vida en que antes de este par de días en donde Jeppe me mencionara el libro yo ya había empezado a leer este Susan Sontag que son las entrevistas completas de la revista Rolling Stone en que fue editado de hecho por UDP creo ¿si? colección vidas ajenas y me pareció muy muy cool porque Susan Sontag es como muy roquera muy roquera muy de le dicen oiga doña Susan es como la es super Pat Smith super Pat Smith en un momento en donde le decían Dov Tojeski o The Doors y ella decía Dov Tojeski pero por qué Crestan me tiene que hacer elegir es decir porque The Doors está todo bien y de hecho en esta Libresión de la entrevista de Rolling Stone habla mucho del rock entonces me parece ¿por qué? ¿por qué esa división como de la alta y de la baja cultura en la que seamos referencia? así que aquí empiezan hablando de Nietzsche y por momentos están hablando de hecho en algún lado creo que sale Pat Smith aquí al baile porque fíjate que es la segunda entrevista en Nueva York el año 78 entonces como que tiene todo que ver con esa época Pat Smith te provoca algo ¿no? pero Pat Smith la referiste inmediatamente como que pensaste en algo no conozco mucho a Sustace tampoco conozco mucho a Pat Smith lo que conoces te parta claro bueno Pat Smith sí conozco pero como de lado porque tengo muchos amigos que les gusta y hablan de ella le den fotos de ella sé que es un ser ser místico no sé ser místico banca su bueno su imagen ya te comunica bastante yo diría que es tanto así o sea digamos comunica muchísimo viéndola en Google no sé no leíste el libro ese cuando éramos niños es un libro que hace un par de años se lanzó que es un libro precioso y que a través de la historia de Pat Smith se llama así es como su biografía y habla del nacimiento de la escena de la no escena también que luego sería como la no escena de Nueva York el punk rock con todas esas cosas así como cuando éramos niños como recuerdos del crecimiento de la escena neuerquina y ahí aparecían Ramones Blondie television y todas esas ¿te gusta el punk rock en algún momento como que dentro de las divisiones del rock así como odiosa hay algunas que se relacionan más como el punk porque tiene que ver con actitud y eso también tiene que ver con algo que tú rescatas y valoras mucho que es lo que tú dices que es lo real como que sea como que sea de verdad así como real lo real es muy distinto decir lo real no es decir la verdad la verdad es una especie como de idea lo real puede ser una descripción puede ser un impulso un instinto no sé pero tú lo relacionas como real también como con honestidad con sí pero ese real puede o sea como que lo real tampoco es que tenga tanta fuerza es decirlo lo real como que no me modelo de nada lo real es lo que pasa digamos lo que fluye lo que no fluye lo que se queda lo que se quemó lo que no leí lo que sí leí no sé es como eso pero como ¿cómo lo relacionas tú con el punk? no es que el punk tiene esta cuestión como una honestidad a ultranza de que se dice lo que se siente que es lo real que es lo de verdad y eso es lo que los mueve y de alguna manera yo creo que Yes también decía la verdad la verdad de su tiempo o la de ellos están las antípodas de claro a mí Yes se parece mucho a Rolo Ramón en muchas cosas no sé esto me gusta es como es que sé que yo lo uno mucho porque estaba escuchando mucho a Yes entonces como que todo lo paso por el filtro Yes puede ser eso también pero ¿y eso es porque llegaste solo a Yes o porque alguien te recomendó a Yes en este último tiempo? es que entré por Genesis porque Genesis me gusta mucho o sea de hecho entré Pete y Gabriel que siempre ha sido como uno de los cantantes geniales para encontrar ahí una lógica en el caos claro entonces entré Pete y Gabriel Pete y Gabriel Genesis claro empecé a ir hacia atrás y llegué hasta no sé por la serie de England by The Pound y claro y de esa época como el único grupo digamos popero creo progresivo era Yes porque eran los dos grupos que se parecían malos el otro era más rockero y a mí se parecía como que no me va no me va mucho entonces y luminoso también o sea Yes y Genesis es un poco como están mirando la luz siempre o están tratando de iluminar cosas no sé siento que los Ramones en ese caso también como que damos muchos palos de ciego Iván y 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 sin duda que pasaba por algún filtro digamos más técnico más técnico más académico más analítico pero llegaba y era como ay y vomitaba encima ¿cachai? o ni siquiera eso que es como muy artístico pero es como tengo la necesidad quiero decir esto que no sé va a ser una canción y y no quiero que no quiero que termine todavía a ver sigamos tocando dale esta canción va a terminar durando 20 minutos pero Ramones claro en otro contexto en Nueva York o qué sé yo si quiero me dar más para dos minutos esta canción pero es como el primer impulso le hacen mucho caso al primer impulso probablemente los Ramones cuando se empezaron a ciflar o cuando empezaron a entrar en conflicto es cuando se cuestionaban ese primer impulso también ¿cachai? hacían lindas canciones no sé pero pero era como ay chuta tendría que tocar más rato sí no deberían ser más largas estas canciones ¿cachai? los Ramones de hecho son una banda que duró más de lo que más de lo que es que claro son esos grupos que tienen que desaparecer así y desaparecieron porque hubo un acuerdo en un momento en el 96 de parar pero fueron 20 años y Johnny Ramón el más crudo de la banda que ahora se cumplen 10 años el 15 de septiembre de su muerte él dijo yo decidí que fueran 20 años pero llegamos al final malo justamente porque ¿dónde rellenamos? ¿dónde alargamos? ¿deberíamos hacer esto? claro aparte que lo que lo poco o sea una parte de cositas que sé de los Ramones que claro iban a Argentina en el año 94 y hacían dos river o tres river iban a tocar en Estados Unidos y tocan el CBG ¿cachai? eran como lugares así chiquititos y aparte de de la relación porque me encanta eso de la relación de elementos como Jess y Ramones en tanto a la luminosidad a la manera en que se acercan hacia el objeto de la música la relación entre Ramones y Beach Boys que sería como algo completamente opuesto eso tiene todo diverso yo creo que no sé si en Generación Twitter probablemente puede haber sido o en alguna cuña de GP me recuerdan oh que alucinante que es la cantidad de parecido que hay entre Ramones y Beach Boys una banda que jugaba como unos preciosismos impresionantes Beach Boys te gusta si bueno los dos eran meos fachos yo como que tenía como esa cosa así como hipergringa redneck vamos para adelante así como no sé creo que la música es bonita cuando se mantiene eso por lo menos la que a mi me gusta es cuando se respeta el primer impulso luego se ordena o que se yo cuando lo pasas por un filtro lo que sea pero respetar ese primer impulso pero uno corre el riesgo de después como de entrar a cuestionarte y ahí sigue un problema claro bueno hay que hay que tratar de no sé yo de ser una especie de hay poca gente que se salva de ese tipo de cuestionamientos no sé a mi me da la impresión de que Goddieland por lo menos lo ha hecho bien porque es un hombre muy misterioso un artista que su arte su persona su todo es un misterio yo creo que él ha sabido un poco esa ha sido su carta bajo la manga siempre como el never ending tour el que dicen que siempre duerme en los sofás de los amigos el que parece que tiene un hijo con una conista ese tipo de cosas son súper interesantes para generar como se habla el misterio de Dios que se salva de todo claro de hecho en el momento de la aparición de personajes como un jefe a quien conocía por lo de Taller de Jao entonces me llama bastante la atención lo que muestra en el debut aunque también tenía una línea muy folk él acompañó su guitarra alguna percusión había algo que incluso a Manuel García que ya había debutado justo como solista le había llamado mucho la atención pero también era que todo el mundo hablaba de jefe en ese momento al año 2005 todo el mundo hablaba de jefe y Manuel García decía me interesa mucho lo que hace pero me parece muy creativo sobre todo muy creativo pero a ellos dos les ponían el mote de Dylan así como son los Dylan son los tipos que dicen lo que queremos escuchar con la guitarra y lo que hizo jefe fue rápidamente mucho más que Dylan ser absolutamente liberal y cambiar y cambiar y cambiar y cambiar en el sentido de la adquisición de una nueva sonoridad que quedó claro con Hungría pero quedó mucho más claro con audiovisión tú en el sentido no consideras que igual Dylan con todo es bastante conservador en el sentido de Beck por ejemplo recogió lo de Dylan pero Beck era un tema muy original me parece que tú eres mucho más Beck que Bob Dylan o si alguna vez te gustó Beck o no te gustó para nada sí esa luce más canción sí y ese desarrollo como de Beck en el fondo que tomaba como así agarraba puzles armaba cosas sónicamente al principio yo creo que el primer disco tiene como un plachazo súper bueno pero a ti en ese tiempo eras muy chico así como al tiempo que escuchabas MASHING PUNKINS y todo eso no pero ese disco nos pegó a todos si no había tanta música dando vueltas me acuerdo MASHING PUNKINS Beck pero ya Irvana son guardia Nelson Chains pero como que eran 10 grupos los que uno escuchaba entonces claro era fácil seguirle la pista a todos ellos yo creo que lo de Ley como que ya se perdieron un poco porque le pidieron ayuda a los Dust Brothers ¿no? sí pero el primer disco Melo Gold me encanta es como chispeante hay una entrevista súper bonita en YouTube de 120 minutos ese programa en TV donde estaba Paul Stone Moore y que el cantante es New Youth haciendo una entrevista Beck y con el de ¿cómo se llama? Mike D pero ¿viste vos? y están los tres y están hablando puras payasas ¿cachai? y esa libertad que había como de fluir, fluir así como que eso yo creo que me parece que una vez Beck dijo que era porque tenía papás hippies había tenía tanta libertad o algo así yo lo reduje mucho pero como que la libertad así de libre pensador y libre hasta hacer digamos de hacer una canción como Pain Online y después hacer Virkan que es como media electrónica digamos o un hitazo como el loser es porque el desprejuicio se lo dieron su papá ¿y de dónde tiene tu libertad? esa libertad o ese desprejuicio que tienes tú porque tú sí que tienes desprejuicio sí, mira yo creo que la clave para mí fue que siempre fui el más chico de todos siempre fui el más chico de mi primo el más chico de mi amigo el más chico de... bueno esos dos son suficientemente importantes como para va a ser como el digamos el embudo donde todo lo que escucha el más grande pasa por un fijo entonces como claro si me gusta la música y escucho lo que escucha mi primo más grande que era no sé de esa época Soterio no sé yo la mina de la muda o cosas así la mina de la muda que no me acuerdo de esa época sí, pues la rubia la rubia era el avión ese tipo que echaba ya eso era eso mezclado con lo que escuchaba mi uno primo que de repente era más metalero mezclado con lo que escuchaba mi vecino que era como Torturer ahí fue cuando dije creo que el metal en Chile es tan importante es como Torturer qué sé yo o Napaldez haciendo correr de pentagram y los vampiros no, no es siempre parecido la cosa es que había una mezclanza tan grande a la que yo respeté también porque uno por lo menos yo le hacía harto caso en ese sentido a los más grandes y daba la suerte también que yo con mis primos estuve en grupo con mis amigos y de repente como en esta mezclanza que a mí en lo personal en ese tiempo me gustaba mucho leer me gustaba mucho el monte de Smashing Pumpkins de hecho yo cuando veía videos de Semi Youth pensaba que era que era Smashing Pumpkins porque la bajista también era rubia qué sé yo y de repente un amigo qué sé yo que vivía tres calles más allá me dijo uy de repente te va a gustar Semi Youth y yo y yo